¡Gol! Minuto 6 de la etapa inicial El centro que venía de la derecha Juan Pérez que tiraba la pelota Y le sale de autogol Un pase hacia adentro Silva que no puede reaccionar Y la pelota termina dentro de la portería Hincha del Chico, celebralo Lindo autogol Uno tiene Chico, cero tiene Deportivo Cali Comenta Daniel Pérez en Win Sports Golazo, sí, autogolazo Como sucedió en el Clásico Paisa El infortunio fue de Jefferson Mena Ahora el infortunio fue de Mauricio Casierras Estrenada con la camiseta del Deportivo Cali Una jugada que no tenía ningún peligro La apertura en la derecha Ya les iba a contar que este chico está diseñado para jugar por abajo Porque no tiene un 9 de área definido Todos son rápidos